Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estoy yo, Lulu VZ, y el día de hoy les voy a mostrar mi bitácora de dibujantes. ¿Qué es una bitácora de dibujantes? Una bitácora de dibujantes es básicamente un libro donde voy colocando dibujos de distintos dibujantes como para tener un registro de distintos artistas con ya sea su merchandising como stickers, como pequeños bocetos y cosas por el estilo. Así que comenzaré mostrándoles. ¡Pitácora de dibujantes! ¡Oh sí! Avísenme si se ve bien, si se ve bonita la imagen, si es que está borroso, no sé, yo estoy ajustando aquí por lo menos la luz, el ángulo. Veamos si todo se ve en orden. Entonces... Ok, ya, bitácora de dibujantes. Esta bitácora la empecé el año 2016. Y... Vamos a empezar. La primera página es la mía. Y básicamente lo que yo voy poniendo en estas bitácoras es una breve descripción del artista, así como ya su nombre de artista. Por ejemplo, en mi caso sería Arolo VZ, dibujante, animadora, música, dormez y Aweona, lo cual sí soy. Y la creadora de Spacey. Entonces hice un dibujito de Spacey. Está todo pintado con lápices, con cópics, que acá los tengo también. Y pegué algunos de mis stickers de mis personajes y algunos datos free como mechón para que me puedan clonar y estuviese así. Después, en la siguiente página... A ver, déjenme ver si está todo bien encuadrado. Sí, está bien encuadrado. Aquí, bueno, lo que yo hice es como que mi idea era que cada artista tuviera su página por el reverso, o sea, bueno, por una hoja entera en vez de una página, ¿entienden? Entonces aquí yo pegué un dibujito mío, de algunos de mis stickers y cosas así. Y después de mí pasamos a la página de Felipe. Que, bueno, esta imagen él la hizo hace como, bueno, el 2016 más o menos. Y le dije, oye, hazme un boceto como de la que voy a que tú quieras y... Y fue como, ya, ok, me dibujó un Rex como a su estilo. Y es como muy así, la cuestión. Y se dibujó él mismo ahí. Y su descripción es, Felipe Choque, dibujante de acción y monas tetonas, amante de los completos, los edificios y el espacio. Chacala huesome, esa es como frase típica. Luego, pasamos a distintos artistas. Algunos no se completaron su página entera o, como tenía poca información de ellos, les dejé solamente una plana. Después viene mi amiga Manny Varas, que actualmente su nombre es Milavi. Antiguamente era para Polchubi, pero la pueden encontrar por Milavi. Y, bueno, ella es una dibujante, pianista, es buena para los much, amante del chocolate, de las caras reducidas. Y, a ver, que lo pienso, eso tengo que actualizarlo. Ponearle... Milavi... Si lo escribí mal, ¿me lo recuerdas, Manny? Bueno, y ella... La idea de esto, como ya dije al principio, era como... Mostrar el talento de cada artista y que más personas, cuando agarran este librito, Ellos puedan decir, oh, yo conozco a este artista, o yo lo sigo, o qué lindo dibuja, cuáles son sus redes. Entonces, la idea es compartir esto para que más gente pueda conocer más artistas y podamos tener como un registro de su arte. Entonces, bueno, ella dibuja... En un comienzo dibujaba como chibis, pero después empezó a poner más como... Más cuática, así, para el pintado. Y actualmente está dibujando... O sea, ella siempre ha dibujado en tradicional, pero ahora está dibujando en... Como en digital, se está tirando digitales, se están quedando muy bonitos. Ah, y esta cuestión, esta estupidez, es como... Soy yo interior. Que en verdad nos gusta hacer estupidez. Por aquí tenemos a la Belly Narváez, que equivocándome el nombre para variar. Y la cosa es que ella se llama Binetsu, su nombre es seudónimo, dibuja onda precioso, dibuja maravilloso. Una mezcla de digital y tradicional, precioso, precioso. Y bueno, acá tienen un Deku y una de rabia, y a cada boceto que hace es como increíble. Así que es como, wow, miren eso. Y luego eso con un ratito fue como, dude, dibujo ahí maravilloso. Después tenemos a Antimoss Wolf, dibujante de su furro suplamante del TVN, alias José Pino. Bueno, él actualmente ya no está dibujando este mismo personaje, está dibujando su otro... O sea, que creo que también mantiene el seudónimo a Antimoss, pero ahora es como una versión gris de él mismo. Y dibuja como cartón. Después tenemos a Neo Easy, una amiga que es muy kawaii, que dibuja como cosas muy kawaii, y tiene sus propios proyectos, pero no sé si actualmente los está avanzando. Pero, nada, es como una niña muy kawaii. Entonces pues tenemos al famosísimo Nacho Ars, que probablemente muchos lo conozcan. Y ya cachen quién es. Pero antes de seguir hablando de las personas que tengo acá en este librillo, y que fueron personas que yo las tuve en vivo, en eventos y cosas así. Pero, antes de eso, voy a leer los mensajes que ustedes están dejando. Dice, ojalá algún día pudiera alcanzar el nivel de esos estudios de artes y sexuales. ¡Óraloo! Cuán cuática. Igual más genial. Asombroso. Sí, madadías. Cuático es como bacán. Bueno, muy bueno. ¡Sukoi! A ver, ya. Vamos a remancar para que no me molestes tú. Ya, entonces. La historia de este librito, así para los que están recién llegando. La historia de este libro es básicamente una bitácora de dibujantes donde todas las personas que yo me he topado en eventos, en vivo, amigos y cosas así, han ido dejando su huella acá, como poniendo algún dibujito, alguna descripción de sí mismos y cosas así. Y acá tenemos a Nacho Arts, que ustedes probablemente lo conozcan por sus cómics, de la vida diaria, de cosas emo, de cosas felices, de estupideces que hace con sus amigos y toda la rega. Bastante divertidos. Dibujante de historietas suicidas de la vida diaria. Tiene infinitos seguidores, fan de Overwatch. Ah, sí. Yo cuando lo tuve ahí, me senté en el stand, un evento hecho por Kylie Troop, del evento Noche de Monos. Y ahí nos topamos con el Nacho. Estábamos de hecho uno al lado del otro en el puesto, así que fue como, ¡Oh, buenas! Vos tenís caleta de cosas de Overwatch, así que nada. Y a él le fue lo increíble y fue muy bueno ese evento. Ah, y este dibujito lo hicimos como una especie de crossover. Ahí está el Nacho, que lo hizo del sumonito, y yo hice la Spacey. Crossover de Nacho vs. Spacey en la Feria de Monos, 16 de noviembre de 2016. Y después por acá tenemos a otro artista, que no sé si actualmente está haciendo sus cómics, pero se llama Linus, también conocido como el Diego Smith, en que siempre me equivoco a escribir su nombre. Dibujante de cómics, dibujaba el cómic llamado Fobia, pero ya dejó de serlo y ahora se dedica a uno llamado Echos. No sé si se dedica todavía, pero está en eso. Y odio la UD, que es la universidad en la que estuvimos. Él dibuja como cartoon, y es muy choroso estilo, es como muy expresivo. Como ven esa cara, muy expresiva. Por aquí tenemos a... A Curis. Tal vez algunos la conozcan. Ella como que apareció en tapastic, y tiene un trazo maravilloso. Es como... ¡Wow! Es como tan perfecto, limpio, hermoso. Y una vez nos tocó así, en una junta en mi casa, ella vino y empezó a escribir caligrafía. Y yo que... Bueno, no tenemos un ejemplo. Pero escribía de una forma tan increíble, tan hermosa, que decía que tuvo clases de... de caligrafía y la cosa. Fue como... ¡Wow! En verdad quiero aprender algo así. Y ella hace su cómic. Lamentablemente no me hace el nombre de su cómic, pero la pueden seguir por Curis. Dibuja precioso. Dibujante de cómics. Tiene una letra increíble. Trazos... Y sabe mucho de memes. Y me dibujó una especie por ahí. El cactus también... ¿La mayoría de acá? No, no la mayoría. Todos los de acá, debo decir, son dibujantes chilenos. Y artistas chilenos en general, porque este libro yo lo estoy haciendo en base a eventos y a cosas así. Si ustedes quieren hacer una bitácora de dibujantes, obviamente pueden hacerlo. Son libres de hacerlo y no hay ningún problema. Porque la gracia de esto es como que la gente conozca a estos artistas y se vaya como repartiendo el arte. Cactus. Él también tiene un cómic llamado A la... A la mierda al profesor. Dibuja muy rápido, con un excelente trazo. Increíble memoria visual. Y es bastante tímido en persona, pero podemos ver que se expresa más por los dibujos, como gran parte de nosotros. Y dibuja muy bacán. Muy bacán. Acá la Caro, una amiga que no es como netamente dibujante de internet, pero es una amiga de la U, muy cercana. Y es diseñadora y... ¿Qué dice? Ah, fotógrafa. Ya. Hemos pasado muchas historias chistosas con Caro. Caro Ortega. Después tenemos a Lucho Volque, el Luchito. Probablemente muchos lo conocen. Él es bastante conocido o siempre aparece así en internet. Siempre está por alguna parte. El Lucho, él es de Puerto Montt. Y... Bueno, él, como pueden ver acá, tiene un trazo hermoso. Es como... Su estilo es... Es como de cartones antiguos. Creo que ese estilo se llama UPA. UPA. Y... Bueno, y Lucho es dibujante, tiene 21 años. No parece que tú hubiera 21. En realidad parece como de 12. ¡Es tan adorable! Es muy talentoso, dibuja estilo cincuentas, UPA. Es muy alegre y energético. Actualmente trabaja en su cómic Cyberboard. ¡Cyberboard! Así que lo pueden buscar por el... el... Lucho Volke. Creo que es su nombre, si no me equivoco, lo pueden corregir ahí en los comentarios. Luego tenemos a... 7C o 7C, o no sé cómo se pronunciará porque ella la vi, o ella o él, la persona esta la vi una vez. Así que... Así que no podría dar muchos datos, pero sé que dibujo hermoso. Así que pueden... Ahí están sus datos, por si a alguien le interesa buscar a esta persona, ahí queda registrado. Ok. Entonces, siguiendo por acá, tenemos al Matt, al Concha Tomari, el Matt. Ah, se me está cayendo el trípode... Espérenme un segundito. El Matt, que es este saco de wea, mi amigo, de Conce, el... Bueno, el que hace la voz de Lobster, ¿Verdad, Spacey? El Lobster, dibujante, edición, fantuber, lo te odio mucho, me gustan las empanadas de queso. Ah, ya, bueno, saben, lo saben, le gustan las empanadas de queso, no le den empanadas de queso. Nada, el hueón de flight, es chuchero, simpático, me cae bien. Déjenme arreglar un poquito el trípode que creo que... Creo que me anduve fallando un poco esto porque tuve que hacer un trípode improvisado para poder colocar el teléfono. Entonces, ahí está el Matt. el Matt que hace FanDoofs. Después tenemos a un amigo que tampoco sé si tiene redes sociales pero se llama Felipe Ortiz y dibuja muchos ponis y llenan dos venidas y cosas geniales. Me tiro que pa' qué. Después tenemos a Almendra Quintanilla. Parece que su Facebook es... Sí. Tatuajes Naranja Celeste. Ok. Chegarla por eso. Ella hace tatuajes y dibuja muy genial, muy así como... como un arte medio dark pero muy bonito. Y me dejó hoy una... una Spacey y una Mint. A ver... Ahí está. Después pasamos a la Curis. Perdón, la Curis. No, ya la mencioné. La Cuo. La Cuo. No sé si tiene cómico o algo así pero sí dibuja ilustraciones y me la topé en feria algunas veces y dibuja muy genial. Siempre aplica arte como pincel y tradicional y muchas técnicas interesantes distintas. Y encuentro como súper genial eso. Ya. Después tenemos a No te caigas. No te caigas. Ya, bien. Uh, déjame encuadrar nuevamente. A ver, voy adaptando a lo que el teléfono dice. Y la iluminación para que no se vea un cagado. Ya. Creo que estamos de nuevo. Bien, después de ella tenemos a Buttsbo. Buttsbo. Jalea queso satelital macromoléculas de pegamento y sarampión espacio-temporal. Él es el que dibujó y hizo las animaciones de Señor Mantequillo. Apareció en Cartoon Network y tiene un estilo súper divertido. Muy genial. Apareció en la feria de monos 2017 y me lo topé. Y lo pueden buscar por Buttsbo. Tiene como su estilo como... Me recuerda un poco a los estilos retros como de esos monos que se mueven como... Como Eddie, Eddie quizá un poco. Estos artistas no podrían dar mucha descripción porque en este evento lo que yo hice fue como pasarle este libro así como oye, toma este libro. Vayan haciendo como algún sketch o alguna cosa y anotando sus redes o su nombre o lo que sea para que demás personas puedan encontrarlo. Entonces, aquí tenemos a Diego Morandes Morandes creo. Y por lo que veo aquí tiene su estilo como muy... un achurado muy bonito. O sea, un boceto muy lindo. Después tenemos a Meli Jessen. La pueden encontrar por Meli Jessen con paja así parece ser. Tiene un estilo muy genial. Me recuerda un poquito como a Hey Arnold. Oh, y acá en el evento me topé con el Twister Green animador muy buen animador de origen chileno y acá está su personaje que disculpame no me sé el nombre del personaje pero es una mona de pelo azul tetona muy sensual y pueden seguirlo por sus animaciones muy geniales de Twister Green. encuadrando 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 ya. Luego acá tenemos a alguien que conocía en internet desde el tiempo pero creo que no me lo había topado en vida real en persona el se toca 7 ¿por qué te habrás puesto se toca? no tengo idea pero bueno ¿40? ¿por qué será? Bueno este de acá que dibuja como ¿cómo le podemos llamar a esto? como psicodélico creepy psicodélico quizá el Alphonse Gumbajo Simons después tenemos a la adorable Sifiro E a la Sifi que dibuja muy muy guay y dibuja Furry muy genial muy pro y después tenemos a el animador el Geo Exe que hace muchas animaciones últimamente de Splatoon que he visto y nada tiene un estilo muy lindo muy simplificado pero adorable no no dibuja siempre así pero así como esto pero tiene un estilo muy genial de animación y como visualmente gráfico es muy bonito ese estilo luego esta persona no sé quién habrá sido porque no puso su firma siempre tienen que poner su firma y quiénes son ustedes creo que esta persona fue el Omega Chino déjenme notarlo Omega Chino creo que su nombre es autónimo pero el dibuja lástima que no dibujo algo así pero pero el dibujo es increíble como muy detallado y bueno hasta ahí llega la parte de la de la bitácora de dibujantes pero por el otro lado la parte trasera de la bitácora yo yo lo que subí acá o sea subí yo lo que coloqué acá eran como la encarchado las típicas como tarjetitas que uno da en eventos como oye sígueme en esta red y la cosa aproveché de coleccionarlas y colocarlas en este librillo cosa de que si pueden si ven a las personas ay espérate como lo coloco esto bueno vamos a ver la cosa de que si ven estas cosas y dicen oh yo conozco a este artista estas son sus redes para que los puedan seguir y toda la cosa acá tenemos a Nuke colectibles él dibuja o sea dibuja él hace como figuritas en masilla muy geniales la Moon Black que hace como ropa hace una ropa de ya sea como inspirada en anime o en cosas así como media psicodélicas muy genial tenemos a Nelvik tenemos a Demo Demo que dibuja como un memo cartoon loco adivinen que tenemos aquí baby estas cosas son como no sé yo tenía unos stickers de esta cosa que la regalaron en el Z Mark que fue como ok lo voy a pegar y lo pose después tenemos bueno aquí en general varios artistas que si los conocen pueden mencionarlos Shiro Neko Pipi Dumi Valentina Ba Choco Chan illustrations oh su tarjeta es como con textura Angel Fish ella sí la Angel Fish ella sí la la conozco hace unos fondos y unos estilos maravillosos onda hermoso su estilo búsquenla la recomiendo pésimo pésimo o o cero no sé si un cero o una o después tenemos a José Salot Design and Art a Marmota Studios que estuvo en el evento también probablemente muchos lo conozcan los conozcan una bolsita de azúcar de una panadería que me gusta que se llama Había no Había una vez Bakery and Cafe es una panadería creo que coreana que queda en patronato es súper rica súper súper rica la recomiendo mucho luego tenemos por aquí déjenme ver si tengo el espacio suficiente para moverlo analizando 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 sí tengo espacio acá tenemos Kaomur Kaomur dibuja precioso tiene una paleta de colores como ven ahí como mes rosados morales muy agradable a la vista al menos para mí muy bonita bueno acá tengo otra tarjeta de Angelfish muy bonita esto es Repairs Potions Repairs Potions Peluches Collares Chaviros Pociones de Fantasía si no me equivoco estas personas hacían como 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 se llaman cachos como cachos de fantasía en cintillos para ponerse en la cabeza muy muy preciosos Death Sunflower no sé bien quién era pero Death Sunflower si le conocen lo comentan tenemos aquí a Deer con dos i tenemos a Raptorras Raptorras que la mayoría coleccioné sus tarjetitas porque me gustó su estilo eran bonitos pintados y eso vid con punto y acá pasé una una empresa que quería tener guardada porque aquí es donde mandé a imprimir mis primeros cómics de Spacey así como por recuerdo por acá tenemos a Sachio Sachio lo corrigió ese es su Facebook Noni Illustration Zero Cake que ahí así la vi con su hermoso cabello rojo-rosado de muchos colores acá tenemos un Derek todo oxidado o acá tenemos una una fiesta que fue el 2017 que es en el Hyatt ahí pasó el año nuevo así que ahí lo tengo guardado la pulserita esto de acá son alguien que hacía que hacía animaciones pero no no tengo un nombre siempre es importante poner sus nombres y sus redes en las tarjetitas acá tenemos a Zongwanda 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 acá toa Valkiria tengo dos por uno ahí me dio dos tarjetitas Estación Retro Valpo ah cuando fue un evento en Valpo claro era bacán porque había un puesto muy grande así de muchos juegos antiguos así de SNES de Atari y de Nintendo muchas otras cosas muy bacanas acá tenemos a Toys Laura ella hacía como crochet muy bonitos sus crochets muy bonitos Toys Laura este también fue en el evento de Valpo este fue el evento Fan Expo no sé si alguno fue este evento este de acá es Lavander Tree es un juego indie de un monito como el chiquillo nos contaba que era como un juego un poco inspirado en Kirby como de jugabilidad de plataforma y este es un monito verde no sé tanto al respecto pero era muy tierno el jueguito acá este dibujito me lo hizo la Kylie la Dracani también ya lo pueden seguir y Spacey otra vez Spacey yo estoy pegando llegando todo lo que tengo por ahí colocando colocando esto es un flyer que me dieron en Japón de Orangie una dibujante que hace como retratos realistas si pueden ver acá retratos realistas y acá tengo uno de hecho uno que me hizo a mí con Felipe hizo de Felipe y yo se los voy a mostrar este retrato este retrato que nos hizo si se ve bien creo que sí y acá estoy yo acá está Felipe y en esa ocasión estábamos en el en el Tokyo Joypolis ese que queda en Odaiba y nos dibujó con ropa típica japonesa eso fue lo que le pedimos y nada dibujo precioso lo hizo con con pinceles y con no sé bien qué materiales son pero con pinceles muy bonito ¡Gracias!